¡Aquí va a ser la gente que dice! ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Presenta, dos, tres! ¡Presenta, dos, tres! ¡Y el niño! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la palma se arriba! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser la gente que está bien! ¡La palma se arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es que hoy es la gris Porque ahora que amanece Vino como está Vino como está ¿Y qué será de mí? Sin ti Sin ti ¡Y cómo soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Se adiviniza sin ti! ¡Vamos sin ti! Y la cabeza por la ventana Y la cabeza por la ventana Que tantúas metas alza conmigo Que es que yo albo a asar conmigo Y la cabeza por la ventana Y la cabeza por la ventana Que es que todo es alza conmigo Que es que yo albo a asar conmigo ¡Vamos a pizarra! ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Vamos a presentar este tema! ¡Vamos a dedicarles! ¡Para todos que tienen heridas en el corazón! ¡Vienen heridas y saben este tema! ¡Gracias! 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 ¡No se escucha el aplauso! No se escucha nada, Che Muy buenas tardes a todos ¿Qué pasa con la gente, Che? Vamos a calentar un poco el ambiente ¿Ahora está pasando bien? ¿Está pasando bien, Sido? ¿Sigue el corte? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Esto es un clásico El grito De los hinchas de Río de esta tarde Tres, cuatro Los hinchas de Boca Junior Es lo que pasa siempre Y los hinchas de Mercedes ¿Dónde están? Y los hinchas de corte Vamos a presentar un tema ¿Quién no se habrá enamorado por Facebook? ¿Te enamoraste alguna vez en Facebook? No me ha pasado, pero... A mí me pasó Me enamoré por Facebook Y por eso se llama... ¡Suscríbete al canal! 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 A los organizadores de la fiesta Tenemos saluditos por acá Sacá el machete Atención entonces, saludamos A Sofía A Chichu A Jessy, María Mica, Noe Tenemos por acá también para Adriana Martina También saludos para Susana Que hoy su cumple Feliz cumpleaños para Susana También tenemos saludos para el Tapa Y luego seguimos con más saluditos entonces Seguimos con el show del corte Nos vamos a poner románticos Nos vamos a poner románticos Quiero escuchar el grito de las chicas enamoradas De esta tarde, ¿dónde está? ¿Por qué la acercaste tanto? ¿Por qué el señor se enamoró? ¿Qué pasó? ¿Buen? Está enamorado igual A ver el grito de los chicos enamorados Te abren la grita Vamos Ahí chicas, se enamorados Nos ponemos románticos Se sabe, se llama este tema Que comienza De esta manera Que con encaja, se enamorado igual Te abren la grita Es que la acercaste tanto, que con encaja De esta manera Que con encaja Que con encaja Que con encaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.